Si fueras libre, tal vez te aceptaría, si no estuvieras unido a otro querer. Es un pecado pretender lo que es ajeno, tan solo espero que me puedas comprender. Yo te agradezco que en mí te hayas fijado, y de tus atenciones yo jamás me olvidaré. Pero lo ajeno siempre yo lo he respetado, perdona mi franqueza, no te puedo querer. Si fueras libre, siempre te lo repito, tal vez sería distinto, pero no puede ser. Estás tratando de engañar un gran cariño, lo mismo harías conmigo si te llevo a querer. Yo te suplico que no insistas y te olvides, que lo que tú pretendes no lo vas a conseguir. Yo te acepto como amigo si tú quieres, perdona mi franqueza, no te puedo querer. Si fueras libre, siempre te lo repito, tal vez sería distinto, pero no puede ser. Estás tratando de engañar un gran cariño, lo mismo harías conmigo si te llevo a querer. Yo te suplico que no insistas y te olvides, que lo que tú pretendes no lo vas a conseguir. Yo te acepto como amigo si tú quieres, perdona mi franqueza, no te puedo querer. Yo sé que tú comprendes la pena que hay en mí, que estando yo a tu lado, se acaba mi sonrisa, será lo que tú quieras, la culpa tú tendrás. Pero mi alma te espera, te espera una vez más. No sé cómo he podido estar, tanto tiempo lejos de ti. Yo vivo y tú lo sabes, desesperada y triste, y desde que te fuiste, no sé lo que es vivir. No sé cómo he podido estar, tanto tiempo lejos de ti. No sé cómo he podido estar, tanto tiempo lejos de ti. No sé cómo he podido esperar y saber resistir. No sé cómo he podido estar, tanto tiempo lejos de ti. Yo vivo y tú lo sabes, desesperada y triste, y desde que te fuiste, no sé lo que es vivir. No sé cómo he podido estar, tanto tiempo lejos de ti. No sé lo que es vivir sin ti. No sé cómo he podido estar, tanto tiempo lejos de ti. No sé cómo he podido estar, tanto tiempo lejos de ti. ¿Por qué comprendo el dolor que te causé? Arrepentida vuelvo a ti buscando amor Porque una vez sin quererte ofendí Tú ya no quieres pensar más en mí Si tú quisieras perdonarme otra vez Yo te daría todo, todo lo que soy Dime que sí, que volverás Que no me puedes olvidar Si tú me perdonas Vuelveme a querer Viviré mi vida solo para ti Si tú quisieras perdonarme otra vez Yo te daría todo, todo lo que soy Dime que sí, que volverás Que no me puedes olvidar Si tú me perdonas Vuelveme a querer Viviré mi vida solo para ti Si tú quisieras perdonarme otra vez Yo te daría todo, todo lo que soy Dime que sí, que volverás Que no me puedes olvidar Dime que sí, que volverás Dime que sí, que volverás Dime a la mujer que tienes Dile que ya no te quiero Y que si no lo sabía Tú fuiste mío primero Dile a la mujer que tienes Que le di poca importancia Cuando supe que tenía A un hombre que ya fue mío Y tú que quizás te piensas Que por tu amor me desperto Quiero que sepas también Que mi amor tiene su dueño Dile a la mujer que tienes Dile para que lo sepas Que fuiste mío primero Pero que no me interesas Y tú que quizás te piensas Que por tu amor me desvelo Quiero que sepas también Que mi amor tiene su dueño Dile a la mujer que tienes Dile para que lo sepas Que fuiste mío primero Pero que no me interesas Llevo tu nombre siempre en mi pensamiento Arrastrando un recuerdo Arrastrando un recuerdo Que es un lamento Llevo las amarguras Que me dejaste En un mar de tristezas En un mar de tristezas Llena de sentimientos Una lluvia de penas Y de martirios Que es mi tormento De rodillas De rodillas Implorando 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 Cuantas horas Largas noches Me las paso llorando Si volvieras Si volvieras A mi lado A mi lado De rodillas Yo te juro Seguro Ser para ti Tu esclava De rodillas De rodillas De rodillas Implorando Implorando Cuantas horas Largas noches Me las paso llorando Me las paso llorando Si volvieras Si volvieras Si volvieras A mi lado A mi lado De rodillas Yo te juro Ser para ti Tu esclava Si no estás Conmigo Soy como almerrante Y penando Vivo Entre cosas muertas De un mundo vacío Si no estás conmigo Yo me desespero De dolor y hastío Sin calor de nadie Temblando Temblando De frío Es la soledad Para mi El infierno De un desesperado Cuando la ansiedad De la espera eterna Me ha martirizado Yo te necesito Yo te necesito Porque eres mi vida Mi única Cariño Y me vuelvo loca Si no estás Conmigo Es la soledad Para mi Y el infierno Y el infierno De un desesperado Y el infierno Cuando la ansiedad De la espera eterna Me ha martirizado Yo te necesito Yo te necesito Porque eres mi vida Mi única Cariño Y me vuelvo loca Si no estás Conmigo Tú tienes dos caras Dos rostros distintos Según la ocasión Me finges cariño Me ofreces tus besos Y en tu calor Tu amor es malvado Es interesado No te importo Yo Parece mentira No puedo creerlo Pero es la verdad Tú tienes dos caras Pues sé que me engañas Sin tener razón No sabes quererme No sabes amarme No tienes perdón Maldigo la hora De haberte encontrado Pues tienes dos caras Dos rostros distintos Según la ocasión Tú tienes dos caras Pues sé que me engañas Sin tener razón No sabes quererme No sabes quererme No sabes amarme No sabes amarme No tienes perdón Maldigo la hora De haberte encontrado Pues tienes dos caras Dos rostros distintos Según la ocasión De haberte encontrado Y no sabes quererme Te espero es que te espero nuestro querer, murió el fantasma de mi tormento, que lindo siento dentro de mí, murió el fantasma de tu presencia, la indiferencia reina en mi ser, murió el fantasma de mi desvelo, gracias al cielo que te perdí, ya no tengo que ver nada contigo, no pretendas volver jamás conmigo, ya no te quiero, ya no me importas, borré de mi alma mi obsesión por ti, murió el fantasma de tu presencia, la indiferencia reina en mi ser, murió el fantasma de mi desvelo, gracias al cielo que te perdí. Ya no tengo que ver nada contigo, no pretendas volver jamás conmigo, ya no te quiero, ya no me importas, borré de mi alma mi obsesión por ti, murió el fantasma de tu presencia, la indiferencia reina en mi ser, murió el fantasma de mi desvelo, gracias al cielo que te perdí. De todo corazón, te pido mi señor, que me perdones, de todo corazón, te vengo a suplicar, tu gran clemencia, de todo corazón, mis lágrimas dirán, lo que yo siento, de todo corazón, te imploro con pasión, por mis pecados. He traicionado a todos, he traicionado a todos, y no he sabido nunca, lo que es amor sincero, viví de la mentira, herí con mis palabras, y me olvidé de ti. De todo corazón, te ofrezco mi señor, todo mi llanto, y aunque no sé rezar, acepta mi oración, me agradezco en ti. He traicionado a todos, he traicionado a todos, y no he sabido nunca, lo que es amor sincero, viví de la mentira, herí con mis palabras, y me olvidé de ti. De todo corazón, te ofrezco mi señor, todo mi llanto, y aunque no sé rezar, acepta mi oración, me arrepentía. Y aunque no sé rezar, acepta mi oración, me arrepentía. Una vez nada más, sacrifica tu amor, Conmigo tú eres malo, y yo, tanto que te quiero, ven a darme la luz de tu sonrisa, y ven deprisa, que te espera mi ansiedad. Tan solo una vez más, quiero darte un beso, una vez nada más, dejerme en tu corazón, vuelve a ser para mí, vida de mi vida, de adorarte a ti, que culpa tengo yo, revive mi existir, mi alma te lo pide, no me hagas más sufrir, yo quiero volverte a amar. Una vez más sufrir, una vez más llorar, para que corte la última rosa de tu rosa. Revive mi existir, revive mi existir, mi alma te lo pide, mi alma te lo pide, no me hagas más sufrir, yo quiero volverte a amar, una vez más sufrir, una vez más llorar, para que corte la última rosa de tu rosa. Ya sabrás, cuando me aleje, de las noches de insomnio y soledad, sentirás, cuando te dejes, que mi amor te hace falta y sufrirás. Ya verás, en esta vida, no es lo mismo que llores, que hacer llorar, y entonces, cuando me pierdas, vas a buscarme, pero ya nunca, 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 me encontrarás. Ya verás, en esta vida, no es lo mismo que llores, que hacer llorar, y entonces, cuando me pierdas, vas a buscarme, pero ya nunca, 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 me encontrarás. Vete de mí, si así lo manda el cruel destino, Vete con Dios, vete con Dios, que tengas suerte en tu camino. No lloraré, por no amargarte en tu partida, nada diré, en esta triste despedida. Y un día de tanto, cuando te invada la nostalgia, tal vez comprendas, que necesitas de mi amor, y volverás, y volverás, y volverás, y volverás arrepentido. Pídele a Dios, que yo te quiera todavía. Y un día de tanto, cuando te invada la nostalgia, tal vez comprendas, tal vez comprendas, que necesitas de mi amor, y volverás, y volverás arrepentido. Pídele a Dios, que yo te quiera todavía.